1. Los pilares de tu salud. Correspondiente al capítulo 2 del libro El alma de tu salud de Ricardo Iriz. Para realizar este ejercicio, encuentra una postura en la que te sientas cómodo, preferiblemente sentado, con tus manos reposando sobre las piernas. Cuando estés listo, puedes cerrar los ojos. Mientras notas cómo estás sentado en la silla y mientras escuchas los sonidos de la habitación, y mientras sientes tu respiración que entra y sale con suavidad, puedes empezar a sentir cómo te relajas. Y al escuchar el sonido de mi voz, y al sentir tu espalda descansando contra la silla, y con cada respiración sientes que te está relajando cada vez más profundamente, cada vez te sientes más y más relajado. Ahora imagina que tienes enfrente tuyo una escalera que baja, una escalera que tiene 10 escalones. Con el ojo de la mente te vas a colocar sobre el décimo escalón, el escalón, el escalón de arriba. Cada escalón que vayas bajando te relajará más profundamente. Baja ahora al siguiente escalón. Te sientes más relajado. Estás en el noveno. Baja ahora al octavo. Cada vez estás más profundamente relajado, más cerca de tu fuente. Baja ahora al séptimo escalón. Baja al sexto escalón. Al quinto. Baja ahora al cuarto. Relájate más profundamente en tu ser, con cada escalón que bajes. Baja al cuarto. Baja al cuarto. Al tercero. Baja. 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 Y ahora, mientras te preparas para bajar al último escalón, al primero, extiende tu conciencia frente a ti. Siente cómo tu infinitud se expande detrás de ti. Deja que tu consciencia se expanda sin límites a ambos lados de ti. Deja que el espacio se expanda debajo de ti y permite que tu consciencia se expanda por encima de ti. Descansa en la experiencia de la infinitud que profundiza más y más. Permite que tu ser quede quieto y en silencio en la extensión que profundiza más y más bajas. Baja ahora al primer escalón. Descansa en la consciencia de tu ser como fuente. Ahora imagina una puerta delante de ti. Es la puerta de la sala de control de tu salud. La sala de control que gobierna tus actos, tus reacciones, que marcan el camino que sigue tu vida en cada momento en relación con tu salud. Da un paso al frente. Abre la puerta y entra en tu sala de control. Observa lo que hay dentro. Verás cinco grandes módulos. Uno justo en frente, dos a tu derecha y dos a tu izquierda. Cada uno de estos módulos quizás tenga alguna pantalla, indicadores, señales luminosas, luces verdes, luces rojas, quizás algún indicador sonoro. Quizás y solo quizás se parezca a la cabina de un avión. Esta es tu sala de control desde la que se gobierna tu salud. Ahora te vas a centrar en el módulo que tienes justo enfrente. Se trata del módulo que controla tu determinación, convicción y confianza para asumir las riendas de tu vida en lo que a tu salud se refiere. En algún punto de este módulo encontrarás dos filas de interruptores. Obsérvalos. Sé consciente de sus formas, de sus colores, de su tamaño. Tócalos y observa su tacto. Su temperatura, que quizás varíe en función de si alguno de ellos está activado o no. Enciende y apaga alguno de estos interruptores para sentir su sonido. Fíjate que justo encima de cada uno de los interruptores hay una pequeña luz roja o verde. La luz roja indica que el interruptor está apagado y que por tanto la creencia asociada a ese interruptor la está utilizando tu subconsciente. Los interruptores de la primera fila activan las creencias relativas a tu relación con tu salud. Obsérvalos y fíjate en las pequeñas luces que tienen encima. Los interruptores de la segunda fila activan las creencias que te permitirán obtener el máximo provecho de la lectura e interiorización del libro que estás leyendo. Tu salud es cosa tuya. Échales una ojeada para familiarizarte también con ellos. Ahora, fíjate en la primera fila, la que incluye los interruptores relacionados con tu relación, con tu salud, con tu determinación, convicción y confianza para asumir las riendas de tu vida en lo que a tu salud se refiere. Fíjate ahora en el primero de los interruptores, el interruptor de la izquierda. Se trata del interruptor correspondiente a la creencia soy el responsable de mi salud y asumo esta responsabilidad. Observa su tamaño, su forma, su tacto, observa sus colores, fíjate en si está encendido o apagado. Si estuviera apagado, lo enciendes y notas el sonido que hace. Y si ya estuviera encendido, lo aprietas con más fuerza. Fíjate ahora en el segundo interruptor. El interruptor que corresponde a la creencia merezco disfrutar de una vida sana. Observa su tamaño, la forma que tiene, sus colores. Observa la luz, si es verde o es roja. Observa su tamaño y comprueba que esté encendido. Si estuviera apagado, lo enciendes. Si estuvo encendido ya, lo aprietas con más fuerza. Ahora fíjate en el tercer interruptor. Se trata del interruptor que corresponde a la creencia tengo la firme determinación de llevar las riendas de mi vida y hago todo lo necesario para lograrlo. Lo observas, su forma, su tamaño, sus colores. lo tocas y notas la temperatura que desprende. Y te das cuenta de si está encendido o no y si no estuviera encendido, lo enciendes. Te aseguras de que ese interruptor quede encendido. Ahora te vas a fijar en el cuarto interruptor. Se trata del interruptor que corresponde a la creencia estoy en el camino correcto para disfrutar de una vida sana y plena. y lo observas también. Observas su forma, su tamaño, sus colores. Notas la temperatura que tiene. Notas el tacto. Te fijas en la pequeña luz que tiene encima verde o roja y te aseguras de que esté encendido con esa luz verde. Lo aprietas con fuerza. Miras a tu alrededor y te das cuenta de que la sala se está iluminando por momentos. que con cada interruptor que vas encendiendo la luminosidad de la sala va cambiando. Cada vez es una sala más acogedora. Cada vez se encienden más luces verdes y se apagan algunas rojas alrededor. La sensación que tienes cada vez es más agradable. Ahora vuelva a mirar ese cuarto interruptor que has encendido y te aseguras de que esté activado de que esté encendido con la luz verde encima. Y ahora te fijas en el quinto interruptor. El quinto interruptor de esta fila es el interruptor que corresponde a la creencia mi salud es un tema absolutamente prioritario para mí. Y lo observas y te fijas en su forma en su tamaño en su color en su tacto. Observas esa luz esa pequeña luz que tiene encima verde o roja y si no estuviera encendido si la luz que tiene encima fuera la roja lo enciendes el interruptor y te aseguras de que la luz sea la verde de que el interruptor esté encendido. Y ahora te vas a fijar en el sexto interruptor. Este es el interruptor que corresponde que activa la creencia me perdono me acepto y me amo. Y también lo vas a observar detenidamente vas a ser consciente de si el interruptor está encendido o está apagado y te vas a asegurar de que ese interruptor también esté encendido. Y ahora vas a mirar el séptimo interruptor. Se trata del interruptor que corresponde a la creencia soy el único responsable de mis acciones y también lo observas y te das cuenta de que está encendido o apagado y si estuviera apagado lo enciendes. Observas a tu alrededor la luminosidad de la sala observas esa sensación tan agradable que te produce esa calidez que cada vez es mayor en tu sala de control en la sala de control de tu salud. Ahora te vas a fijar en el resto de interruptores de esa fila si observas algún apagado enciéndelo. Todos estos interruptores corresponden a las creencias que te hacen dominador de tu buena salud que te dan poder para dirigir tu vida hacia la salud y el bienestar. Todos ellos deben quedar encendidos en este momento. pon ahora tus manos delante de tu pecho una frente a la otra separadas por un par de centímetros. Permite que la energía de estas creencias circule a través de tus manos. Simplemente manténlas en esa posición sin estar en contacto una con la otra separadas de esos dos centímetros. Concéntrate en cómo fluye esa energía cómo fluye por tus manos. en el momento en el que yo te diga cuando juntes las manos estarás bloqueando los interruptores esos interruptores que acabas de activar ahora. júntalas permite que la energía de tus manos circule por todo tu cuerpo que se expanda sin limitaciones en estos momentos esa energía que se ha acumulado y que ha circulado por tus manos está bloqueando los interruptores como si de un seguro se tratara impidiendo que el interruptor salte solo en caso de un movimiento brusco. y disfruta de la sensación de saber que estas creencias permanecerán en ti. ahora respira profundamente por la nariz y relaja tus manos permitiendo que reposen de nuevo sobre tus piernas fíjate ahora en la segunda fila la segunda fila de interruptores incluye aquellos que te permitirán obtener el máximo provecho de la lectura e interiorización del libro que estás leyendo del libro tu salud es cosa tuya fíjate en el primero de los interruptores el de la izquierda se trata del interruptor correspondiente a la creencia me siento seguro y competente para seguir las instrucciones de este libro paso a paso observa observa su tamaño su forma su tacto observa los colores que tiene fíjate fíjate en si está encendido o apagado si este interruptor estuviera apagado lo enciendes y notas el sonido que está haciendo en ese momento si estuviera encendido ya simplemente lo aprietas con más fuerza ahora te vas a fijar en el segundo interruptor se trata del interruptor que corresponde a la creencia me permito identificar perfectamente la respuesta sí y no por medio del test muscular esta es una creencia que te será muy útil a lo largo del libro observa el interruptor observa su tamaño su forma sus colores y asegúrate de que este interruptor también quede encendido asegúrate de que esa luz que está justo encima sea la luz verde ahora te vas a fijar en la siguiente creencia en el interruptor que activa la creencia el proceso incluido en este libro me ayuda a desarrollar capacidades y hábitos que me hacen mejorar día a día este es el tercer interruptor de la fila y lo observas y te fijas en los detalles de este interruptor al igual que has hecho con los anteriores y te aseguras de que ese interruptor también quede encendido de que esa luz que está justo encima sea la luz verde y ahora te fijas en el siguiente interruptor en el cuarto este es el interruptor que activa la creencia soy paciente y constante para seguir las pautas de este libro hasta el final y lo observas y te aseguras de que este interruptor también esté encendido y ahora te fijas en el quinto interruptor de esta fila se trata del interruptor que corresponde a otra creencia a la creencia tengo la firme determinación de seguir las instrucciones de este libro hasta el final y también lo observas observas su forma sus colores su tamaño y te aseguras de que este interruptor también esté encendido ahora miras a tu alrededor y te fijas en esa luminosidad en esos coloridos que tienes alrededor en cómo está cambiando respecto al momento en el que llegaste la verdad es que te hace sentir bien te hace sentir mucho mejor saber que estás tomando el control de tu vida que estás transformando algunas creencias que te van a ser muy útiles que en el fondo estás reprogramando tu subconsciente fíjate ahora en el resto de interruptores de esta fila si observas algún apagado enciéndelo todos estos interruptores son los que corresponden a las creencias que te permitirán sacar un mejor resultado de la lectura e interiorización de este libro y que te permitirán conducir tu vida hacia la salud el bienestar todos estos interruptores deben quedar encendidos en este momento pon ahora tus manos delante de tu pecho una frente a la otra sin que se toquen separadas por un par de centímetros permite que la energía de estas creencias circule a través de tus manos en el momento en el momento en que las juntes cuando yo te lo indique estarás bloqueando los interruptores de las creencias que acabas de activar ahora júntalas la energía la energía de tus manos está bloqueando esos interruptores lo que estás haciendo es establecer un seguro que fija esos interruptores que impiden que realmente salten y que se desactiven en caso de un movimiento brusco disfruta de esa sensación de la sensación de saber que estas creencias permanecerán en ti respira ahora profundamente por la nariz y relaja tus manos permitiendo que reposen de nuevo sobre tus piernas perfecto ya tienes encendidos todos los interruptores necesarios para dirigir tu vida hacia la salud y el bienestar ya tienes activadas todas las creencias que necesitas a partir de este momento en todos los ámbitos de tu vida observarás patrones de comportamiento que te dirigen directo hacia tus objetivos simplemente confía en ti mismo y permite que tu sabiduría interior te guíe ahora recorre la sala con tu mirada observa las luces verdes que corresponden a los interruptores que has encendido también verás otras luces verdes y quizá algunas rojas en otros módulos que corresponden a otras creencias que activarás en otro momento cuando lo consideres te giras y te diriges hacia la puerta sales de la sala y cierras la puerta al salir frente a ti tienes la escalera por la que llegaste te sitúas en el primer escalón cada escalón que subas te irá haciendo sentir más despierto subes ahora el segundo escalón al tercero empiezas a notar tus manos subes al cuarto subes al cuarto notas tus pies mueves los dedos de los pies subes al quinto al sexto notas los hombros y la espalda los mueves ligeramente al séptimo al octavo notas todas las partes de tu cuerpo que están en contacto con la silla subes al noveno notas ya los músculos del cuello y lo giras ligeramente hacia los lados subes al décimo escalón poco a poco vas moviendo todos los músculos de tu cuerpo y cuando tú lo consideres puedes abrir los ojos los ojos ¿sabes? hasta la silla la silla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.